Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pumas contra Santos, horario y donde ver la jornada 10 de la Liga MX de la Apertura 2022. Los universitarios reciben a los guerreros en partido de la fecha 10 del Torneo Apertura 2022. Este domingo 21 de agosto, los Pumas de la UNAM reciben la visita del Club Santos Laguna en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en partido correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, encuentro programado para las 12 horas y que se podrá disfrutar a través de la señal de TUDN. El conjunto local que dirige Andrés Ligini se encuentra en el ojo del huracán, luego de conocer la victoria desde la llegada del veterano futbolista brasileño Dani Alves, lo cual ha provocado que la presión sobre el equipo aumente cada jornada. Pumas y Santos Laguna tienen una cita en la jornada 10 de la Apertura 2022 de la Liga MX. Ambos equipos viven realidades distintas y la cancha del Olímpico Universitario podría definir su rumbo en lo que resta del campeonato. Los dirigidos por Andrés Ligini solo tienen un triunfo en el presente Apertura 2022. A pesar de que no se habla de una crisis en el Pedregal, la realidad es que el funcionamiento de Pumas está lejos de ser el mejor, sobre todo con el plantel que tiene en sus manos el estratega argentino. La escuadra de la UNAM no gana desde el pasado 17 de julio, cuando derrotó 1-0 al Necaxa en la fecha 3 con anotación de Adrián Aldrete, uno de los seis refuerzos del club para el certamen. Por su parte, Eduardo Fentanes ha logrado cierta regularidad en el campeonato con Santos Laguna. Hasta el momento, registra cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Sin embargo, una victoria en Ciudad Universitaria sería un golpe sobre la mesa para ser un contendiente al título de liga. Por como vienen ambas escuadras, es probable que sea un juego bastante parejo y en el que los pequeños detalles marquen la diferencia en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, Pumas Unam es ligeramente favorito y puede sacar provecho de la mala racha que arrastra a Santos Laguna en condición de visitante, ya que ha perdido todos sus duelos fuera de casa.